Ya he visto en el asunto de NUS, me ha puesto la propia Casa Real, han dicho mejor Iñaki y Corina que Iñaki y Cristina. Esa ha sido la idea y resultado, que yo tenía que defenderme públicamente, porque legalmente en España para mí, ya fui imputada e implicada en el caso, no he hecho nada, buscando un trabajo, un sitio de trabajo para él. Pero han puesto una estrategia diciendo es Iñaki y Corina en vez de Iñaki y Cristina. O Iñaki y el Rey. Sí, pero el Rey me ha hecho. He pedido 17 veces que su abogado se reúne con los míos, off the record, para ver cómo ellos explican la cosa sin que yo tenía que decir nada. No lo han hecho. Punto final. Me he defendido. El juez me ha quitado el día, el lunes, día del programa, no he tenido ninguna consecuencia. Ellos no han sido muy contentos. He pedido al Rey por qué has hecho esto. Me dice, blood is thicker. Eso, explícale. Sí, que la sangre es lo que más pesa. Sí. Lo que han sido bastante duro. Está actuando el hombre y no el Rey. Sí, su vida, su... La ex... Dice mi criterio. Estoy siguiendo el criterio de la sangre. Sí, sí, claro. Entonces, ya. Y los celos y tú. Una vez que ves esto, yo también soy madre de los niños, no sé qué, que están preparados a matarte para salvar a su hija. Por la carne. Entonces, entiendes que es muy peligroso. Todo eso es muy peligroso. Entonces, en 2013, yo en mi cabeza, se ha cambiado una cosa porque me daba cuenta que aquí me van. Gracias. 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 Gracias.